¿Qué es el trabajo infantil? A mí me llevan a plantear severas dudas sobre si estas buenas intenciones realmente están articuladas, bien definidas en los mecanismos que la propia ley está planteando. También nos acompaña el senador del PRI, licenciado José Ascensión Orihuela, presidente de la Comisión de Fomento Económico en el Senado. John, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Bueno, gracias una vez más por convocarnos, por invitarnos a tu espléndido programa con gente que tiene una amplia visión de lo que hoy México debiera buscar hacia una etapa en la que podamos tener crecimiento económico, podamos tener generación de empleos y en este muy interesante debate que se da entre académicos, empresarios, obreros, políticos y comunicadores. Yo diría que estamos inmersos en una propuesta que tenemos que establecer, ha sido hecha por el presidente Calderón, que pasó el voto mayoritario en la Cámara de Diputados más o menos con el 70% y que hoy la tenemos en el Senado como una minuta que plantea pues muchas cosas, algunas que ya se dijeron aquí, pero que básicamente plantea y aspira a ser el instrumento, uno de los instrumentos que permitan a México reencauzar su desarrollo económico. México ha tenido un retroceso en la generación de empleos, hemos tenido problemas en el crecimiento económico de nuestro PIB y el reto ahora es cómo construimos el nuevo escenario para tener empleos seguros, bien remunerados y mejores condiciones para los trabajadores. Pero no podemos descuidar y yo diría que es primero, casi estamos en el escenario del huevo y la gallina, cómo podemos garantizar buenos empleos seguros, bien pagados, todos los derechos que tienen los trabajadores conquistados a través de la historia y todos los actores nuevos que tiene un grupo de trabajadores, cómo los podemos garantizar si las empresas no son sólidas. ¿Qué es primero? Garantizar empresas exitosas, sólidas, competitivas en un mundo global o irnos del otro lado a garantizar solamente los derechos de los trabajadores. Concluyo esta tapa diciendo que yo creo que este es un escenario en el que todos tenemos que aportar algo, y todos tenemos que estar viendo el futuro inmediato de generación de empleos y el futuro inmediato de cómo vamos mejorando esta reforma laboral. También nos acompaña Max Correa, secretario de la Central Campesina Cardenista. Max, mucho gusto, bienvenido. Buenos días, Nino, buenos días a los senadores, a diputado, a diputada Agustín. Hoy, Nino, es un día importante para los michoacanos, se recuerda el aniversario lucuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue un defensor de los intereses de nuestra nación y particularmente un promotor de la organización de los campesinos, y de los obreros, de los trabajadores en México, y siempre actuó en el marco del respeto a la legalidad constitucional en todos sus actos de gobierno. Bueno, y yo diría, bueno, si él revisara el texto de esta reforma, pues desgraciadamente yo creo que se volvería a morir, si se analizan los retrocesos en los derechos de los trabajadores que se pretende llevar a cabo con esta reforma. ¿Cuáles serían esos retrocesos puntuales? Puntualmente, Nino, tiene que ver con el tema del outsourcing, que se lleva a cabo ya, que se lleva a cabo, desgraciadamente existe, y eso debería darnos vergüenza que las autoridades laborales, pues, se hagan de la vista gorda, y simplemente con cinismo digan, eso ya existe, ya hay que regularizarlo. Yo creo que la autoridad laboral, pues, está para hacer valer la ley, y en este caso, la ley del trabajo, pues, se ha vulnerado tremendamente. El trabajo infantil, Nino, pues, también lo hemos dicho en programas anteriores, es una ventaja comparativa vergonzosa para los agroempresarios, exportadores, que contratan a familias enteras. Y, bueno, ahorita que el doctor José Luis de la Cruz resaltaba este aspecto relacionado con el trabajo infantil, de que no se considerará ilegal este trabajo, esta mano de obra, si está dentro del ámbito familiar, pues, hay que ver los campos de edad. El secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, primera en el Senado. Mucho gusto, bienvenido, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Nino, muchas gracias, saludos a nuestra compañera y compañeros del panel. Pues, sin duda, es un tema polémico la reforma laboral. Yo quisiera referirme cómo en este momento está procesando dicha iniciativa preferente. Ahorita estamos en sesión permanente las comisiones unidas de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, y precisamente de la cual soy secretario, la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Está, si sumamos los integrantes de estas dos comisiones unidas, estamos seis miembros de la fracción PRI, está cuatro de Acción Nacional y dos del Partido de la Revolución Democrática. Y ahorita, pues, nos hemos instalado en sesión permanente, analizando para el dictamen en comisión, en comisiones unidas, y en su momento irá al pleno. Pero bueno, yo creo que el país necesita revisar muchos aspectos legislativos, no solamente laboral. Nuestra actual ley federal de trabajo tiene grandes bondades, gran protección a nuestros trabajadores, pero también hay cosas, situaciones que hay que mejorar. Evidentemente, el tema del desempleo en el país es uno de los asuntos más graves que tenemos que hacer. ¿Esta reforma va a generar empleos? Nosotros creemos que en algunos aspectos va a generar empleos, para que aprovechemos el bono demográfico los jóvenes, no asustarnos que hay muchos jóvenes, al contrario, hay que aprovechar... ¿Pago por hora? Bueno, el pago por hora es algo que pudiéramos también nosotros revisar o en su momento reservar por parte de la fracción del PRI. Es algo que estaremos analizando y revisando ya en los momentos que nos acerquemos a las decisiones. También nos acompaña la diputada del PRD, maestra Elena Tapia, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados. Elena, mucho gusto, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo formo parte de la Comisión, como bien lo dijo, de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados. Y bueno, como ustedes saben, como se difundió, estuvimos trabajando arduamente en el análisis de esta iniciativa preferente que envió el Ejecutivo. No logramos incluir la parte de democracia y transparencia sindical. Más bien, se eliminaron todos los artículos relacionados con ello. Dimos la batalla en la discusión en el Pleno y estamos esperando el resultado, lo que ocurrirá en el Senado, para saber qué más nos corresponde. Yo quisiera decir... Sí, porque regresa con ustedes. Sí, yo quisiera comentar que en esta primera ronda, que el único punto que logramos como PRD incluir en el dictamen, y esto fue en el trabajo de la Comisión, fue el agregar en el artículo 2, contribuir a mejorar la definición de lo que es el trabajo decente, porque para nosotros es importante plantear, fue importante plantear en este artículo 2 también, la igualdad sustantiva de las mujeres como un elemento importante para la no discriminación. Fue una votación un poco extraña, con 10 votos a favor y el resto de abstenciones, hubo un debate jurídico ahí de hora y media de si habíamos ganado o no. Finalmente quedó, y me parece muy importante subrayarlo, porque queda incluida la igualdad sustantiva, que es muy importante para el trabajo de las mujeres. Sin embargo, quiero mencionar que a la hora que se elaboró el dictamen, en la madrugada que estábamos ahí, yo me doy cuenta, que curiosamente de nuestro... Llegan los duendes. De nuestro aporte había desaparecido la palabra democracia sindical. Yo hablé con el presidente de la Comisión y le dije... ¿Quién es el presidente? El diputado Humberto... Carlos Acevedo. Carlos Acevedo del Olmo. Y hablé con él directamente y le dije, bueno, yo quiero hacer una solicitud de fe de ratas, el texto como el otro no incluía democracia sindical en este artículo 2. Ya no me quisieron recibir la solicitud de fe de ratas en la mesa directiva. El presidente me dijo, bueno, veámoslo el lunes. Estaban en lo oscurito. No entró. Esas dos palabras, curiosamente, no entraron en nuestra propuesta de redacción, que además habrá que revisar la versión estenográfica de esa sesión de trabajo y, desde luego, corregir cuando nos regrese. Muy bien. También nos acompaña el ingeniero Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM. Agustín, bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Buenos días, niño. Y buenos días a los aquí presentes. Primero, debe ubicarse el contexto de esta propuesta de reforma laboral. Los trabajadores y las organizaciones sindicales no la solicitamos. Esta es una propuesta elaborada por el sector empresarial y asumida por el presidente de la República y el Partido de la Acción Nacional y el PRI. En las reuniones últimas que hemos tenido de trabajo con el Senado, en algunas audiencias, pues todos los que han asistido, académicos, abogados, organizaciones sindicales de distinto corte, han manifestado que no es conveniente esta reforma laboral porque no le es útil al país. Dos, se dice que con esto se van a generar empleos. Ojalá haya aquí el diputado y el senador panista nos puedan explicar. Yo soy priista, Susana. No, el panista. No, también es priista. Yo soy panista, mucho. Igual, pues nadie está hablando de Rubio, ¿no? Aquí estamos hablando de que nos expliquen cómo se va a resolver el problema. Es que yo creo que dije que el gobernador de Guanajuato... Es que está, él es de Guanajuato y por eso salió lo del gobernador. Finalmente ya se aclare el asunto. Mira la corbata, se aclare el asunto. Pues a mí lo que me interesa es que nos explique con estas reformas que dicen que vamos a modernizar a la Ley Federal del Trabajo con propuestas de reformas que fueron retiradas hace 42 años. Y el argumento único es que porque no ha habido reformas en 42 años y nos regresan a lo que fue quitado de la Ley Federal del Trabajo, el aprendizaje, el contrato a prueba, que para nosotros es algo que genera explotación y fue eliminado. Ojalá y los compañeros priistas que aquí están presentes puedan explicar cómo en la historia que se desarrolla, con el trabajo que se desarrolló en aquella época porque fueron los priistas los que quitaron este planteamiento de por explotación máxima y extrema. Ojalá y aquí se explica. Dos, se habla de una modernización regresando 42 años atrás. Y eso nos parece que no tiene ninguna congruencia. Segundo, se dice que se van a crear empleos formales. Ojalá y nos expliquen cómo se crean empleos formales con trabajos temporales que no garantizan o no tienen garantizados la seguridad social, las prestaciones económicas y las formas de organización de los trabajadores, que es un precepto constitucional definido en el artículo 123. Con estas propuestas, dentro de 20 años ya nada más va a haber sindicatos encapsulados, porque no va a haber posibilidad de generar sindicatos ni de crear contratos colectivos de trabajo. Por eso decimos que es lesiva. Y también dicen que es muy buena para los jóvenes y las mujeres. En la reforma política reciente prevé el referente. Ábrase una consulta con todos los jóvenes y las mujeres para ver si es cierto que estarían de acuerdo de entrar en un esquema de sobreexplotación cuando les pagan por hora, que es una falacia también. Porque finalmente no veo un empresario que vaya a contratar una hora para pagar ocho. Pues contrata por ocho y paga ocho. O sea, es de lógica o de razonamiento puntual. O sea, y ahí está escrito, y eso lo pueden decir como que muy, me contratan una hora y me van a pagar ocho. Yo digo, ¿dónde está esa forma? Y cuatro, el tema de generación de empleo no se produce en la reforma laboral ni en la ley federal en trabajo. Eso se produce en el análisis, la revisión, de qué ha pasado con el modelo económico que tenemos. ¿Por qué no vemos hacia México, hacia adentro? El desarrollo del mercado interno es la clave para el desarrollo del país. No podemos seguir teniendo nuestra dependencia de lo que sucede en el exterior. La parte fundamental es el desarrollo de nuestro mercado interno y la otra parte complementaria tiene que ser el desarrollo del mercado externo, pero no al revés como lo tenemos ahora. Son algunos de los puntos que sería importante que se pudieran desarrollar en una perspectiva de construcción. Yo lamento mucho que la Cámara de Diputados no nos hayan dado la oportunidad, porque aquí dice nuestra Comunidad de Diputados que trabajaron muy intensamente, no lo dudo, pero a nosotros nunca nos hicieron una invitación, a pesar de que insistimos en que se nos recibiera. Y no pudimos tener la oportunidad de expresar nuestros puntos de vista. No, yo vivo en la Cámara de Diputados. También nos acompaña el diputado del PAN, licenciado Jorge Sotomayor, secretario de la Comisión del Distrito Federal y la Cámara de Diputados. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. Como siempre, es un placer estar aquí en tu mesa. Un saludo a las personas que nos acompañan y a todo tu auditorio. Pues bien, están preguntando, y si me permite, le voy a dar respuesta puntual a todas las preguntas que hizo. La verdad es que me parece raro que me siga haciendo las mismas preguntas que me ha hecho en los últimos dos programas. Este es el tercero, pero con todo gusto ponemos puntual claridad para estas preguntas. Primer punto, trabajo por hora. Ok, ¿qué es lo que se está buscando con el trabajo por hora? Hay muchas personas, ya sea estudiantes, ya sea madres que tienen que atender a sus hijos, ya sea personas que buscan un segundo empleo, que evidentemente no pueden cumplir con las ocho horas y que por necesidad, pues tienen que trabajar y lo van a hacer en un horario menor. Obviamente, pues aquí sale ganando tanto el empleado porque está teniendo un ingreso que no es de ocho horas, es menor, y está ganando un patrón porque está beneficiándose del trabajo de esta persona sin demeritar que se le dé seguridad social. Esto es algo que se ha dicho mucho. Se dice que en los trabajos a prueba, que en los trabajos por hora no se va a dar seguridad social. Señores, siempre que haya una relación laboral, por ley, por constitución, tiene que haber seguridad social. Que haya jefes, balines, que tratan de darle la vuelta a la ley y de no pagar seguridad social, ese es otro cuento. Pero toda relación laboral tiene que tener seguridad social. Ahora bien, explicar cómo es que se van a crear los empleos. Pues de una manera muy sencilla. Obviamente, ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, es salir de este círculo vicioso en el que si soy un joven que no tengo experiencia, no me van a contratar por falta de ella. Y si es la primera vez que quiero trabajar, pues obviamente nunca voy a tener esa experiencia. Se va a romper con este círculo vicioso y se le va a dar oportunidad a los jóvenes que nunca han tenido un trabajo, pues de que vayan a un trabajo, a que entren a prueba y si el patrón determina junto con la comisión mixta que esa persona es valiosa para la empresa, pues se le va a extender su contrato. Y siempre se le da la seguridad social desde el primer día que entra a trabajar. Yo creo que justamente lo que hay que plantear es, pareciera que empezamos de cero. Actualmente ya existen contratos en donde yo le puedo dar a una persona un contrato por un mes y se lo puedo renovar por un segundo mes y se lo puedo renovar por un tercer mes. No es cierto eso. Si yo hago eso, la Junta de Conciliación y Arbitraje te va a penar y te va a decir que tú estás haciendo una simulación de contrato. Que me deje hablar. Pero eso es una simulación de relación laboral. Y al cuarto mes, por favor, es la planta. Justamente lo que dice es simulación. ¿Quién es el encargado de evitar la simulación? La autoridad laboral. ¿Quién es el encargado de que ahorita 15 millones de personas que tienen contrato, que están trabajando y que no tienen contrato, deberían alcanzar la autoridad laboral? ¿Quiénes son los encargados ahorita de la autoridad laboral? La Junta. ¿Quién es el encargado de la Secretaría, el Trabajo y Previsión Social? Encargado de hacer que las personas que están trabajando, más de 3 millones, y que no reciben ingresos, los tuvieran que recibir, porque por ley les corresponde. Así está. A que aquellos que están por outsourcing, que no se les dan prestaciones, más de 30 millones de mexicanos que tienen ocupación, pero no acceso a la seguridad social, la deban de recibir, porque así está por ley. La autoridad laboral, que está en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La pregunta que yo le haría es, ¿por qué no lo hacen? Este marco, como usted dice, menciona que se van a tener que cumplir. La pregunta es, ¿por qué antes no se cumplen? ¿Por qué ahorita no lo están haciendo? ¿Por qué en 12 años no lo hicieron? ¿Y por qué esas cifras aumentan en precariedad? Le menciono los 12, porque las estadísticas del INEGI, que genera a partir del segundo trimestre del año 2000, solo nos permiten darle seguimiento trimestre por trimestre a esas cifras, desde el segundo del año 2000. No podemos hablar de antes con cifras estadísticas comprobadas. Me regreso a la ley. Uno de los elementos que plantea, por ejemplo, es de que se va a generar productividad. Y de ahí voy sobre el crecimiento económico y sobre los empleos. Pero hay un pequeño detalle que pareciera que no se tomó en cuenta, que no se conoce el tamaño de empresas de este país cuando se elabora la ley. En el artículo 153E, se dice que las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán en comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros nos vamos al INEGI, al censo económico, vamos a encontrar que solamente el 1.1% de las unidades económicas tienen más de 50 empleados. Es decir, estamos dejando fuera de esas comisiones mixtas a prácticamente la totalidad de las unidades económicas. pareciera que en la propia ley se marca un mecanismo sobre el cual se va a poder incrementar la productividad. ¿Cuál es el detalle? Que se apela a que va a ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, de acuerdo al 153J, en donde se van a generar programas para incentivar la productividad y la capacitación. La gran pregunta es, esta Secretaría del Trabajo, que como muy bien menciona el diputado, no está haciendo su trabajo ahorita de hacer que la ley actual se cumpla, ¿estará en capacidad de generar programas de adiestramiento de productividad para más de 4 millones de unidades económicas, para más de 40 millones de personas? Vamos a dejarlo en 30. Cuando actualmente no puede cubrir lo que tiene asignado por ley, podrá generar esos programas y aquí está puesto por sector, por región, por rama. Pues el problema es que esa productividad a la que se está apelando no se va a lograr con el marco que define esta ley. Otro aspecto ligado a lo mismo. Se habla de que va a generar empleos, pero no se dice nada de los salarios. Se dice que le va a generar empleos a las amas de casa de los estudiantes. Actualmente tenemos 8 millones de personas que lamentablemente se han clasificado como ninis, en donde más de la mitad son mujeres. Muchas de ellas están clasificadas ahí personas más de casa. Es decir, tenemos ahí un universo de más de 3 millones de mujeres que pueden incorporarse al mercado laboral. Pareciera que no hay un conocimiento básico de economía. Cuando yo incorporo más oferta de trabajo, más gente al mercado laboral, hay una presión a la baja en los salarios, en la remuneración. Y como el artículo 83 dice, como está propuesto, de que va a existir una, que puede existir una negociación entre el empleador y el empleado, el resultado final de que con las tasas de desempleo que tenemos, las de subocupación que ya tenemos, que acaba de salir la cifra hace un momento, de más de 8%, y con estos 8 millones de personas que pueden ver atractivo trabajar una, dos, tres horas, el resultado en el corto plazo es una presión a la baja en los salarios. Y como va a ser negociado, el que va a tener el poder en esa negociación va a ser el empleador. ¿No también va a haber mayor productividad? Un momento, porque la mano de obra va a estar en exceso y me voy sobre la productividad y con eso cierro. Se habla de incrementar la productividad. El hecho de que se tenga a que el 98.8% de las unidades económicas sea menores a 50 empleados tiene otra implicación. Estamos hablando de muchos negocios, tortillerías, carnicerías, las pymes. Y me quito lo de las pymes para dar ejemplos de gente que maneja un microbus, gente que maneja un taxi. ¿Cómo se mide la productividad de esas unidades? De una peluquería, de una estética. Si vamos a incrementar la productividad, sí, porque los costos laborales van a bajar, pero no porque sea más eficiente el trabajo. Va a haber más cortes de cabello, se van a partir más visteces, se van a cortar a tener más cortes. Efectivamente. Y el grueso de los trabajos que se generan en el país se piensa como si estuviéramos construyendo automóviles, computadoras. El grueso de la actividad económica en este país es un sector servicios en donde medirlo técnicamente. En este país, y cierro, ya prometo con esto, solo hay una medida de productividad oficial que es para el sector de manufacturas. Es la única que mide Inegi. No hay estadísticamente ninguna otra medida oficial de productividad. cómo le van a hacer para incrementar algo que no se está midiendo y que de sector a sector cambia terriblemente y que técnicamente nos va a llevar años ponernos de acuerdo y sobre todo cuando en la misma ley dicen que se va a ligar la remuneración con esas medidas de productividad. ¿Cómo le van a hacer? Chor, a ver Nino, creo que el licenciado, licenciado, doctor, doctor, doctor de la Cruz ha puesto los temas reales en la mesa. Cuando discutimos estos temas discutimos varias realidades y generalmente la discusión se lleva a la realidad de quienes tienen una gran capacidad de gestión una gran capacidad de movilización como son los sindicatos importantes, los sindicatos federados, los sindicatos que tienen una afiliación política antagónica a quien está promoviendo una ley de este tipo y dejamos de lado algo que decía hace un momento nuestro amigo Max Correa la realidad del mundo que está fuera de las grandes ciudades esta ley desde mi punto de vista tiene la bondad de incorporar el outsourcing que ya existe que es una realidad que es una realidad en México y en el mundo incorpora a los trabajadores del campo a los jornaleros a la posibilidad de tener las prestaciones que demandan y Max decía algo que es un ejemplo clásico un problema del mundo real la contratación de niños en el campo y que sucede en el campo bueno pues tradicionalmente los grupos de jornaleros que llegan a trabajar en el campo llegan en familia y el padre de familia generalmente plantea que el quiere el contrato de su familia incluyendo a sus hijos mayores de edad o menores de edad y el que establece la condición de la contratación de un menor es el jefe de la familia porque la familia se mueve completa y porque para poder hacer un salario remunerador requiere el empleo de todos entonces bueno debiéramos debiéramos tratar de identificar los los diferentes sectores de la producción que que implican o que impactan esta ley y creo que los más vulnerables en esta ley son atendidos de mejor manera me queda claro que esta ley es un primer paso hacia una reactivación económica no hay duda no es el único elemento que tenemos que corregir tenemos muchos problemas que resolver para poner a México en la dinámica del crecimiento económico pero los expertos en economía dicen que este es el primer paso que nos debe dar un posible crecimiento del 2% y decía el doctor de la Cruz como medimos la productividad en este gran cúmulo de empresas que tienen la gran parte de la economía pues la única manera doctor son los ingresos la única manera de medirla que no la puedan medir los organismos que se dedican a medir es otra cosa o que sea más difícil medirla es otra cosa pero la única manera de medirla Nino es que si un carnicero hoy vende 500 pesos y mañana vende mil su productividad se incrementó si un peluquero hoy vende 500 pesos en servicios y mañana vende 750 su productividad se incrementó y eso ¿cómo se logra? solamente creciendo la economía no hay otra posibilidad mira ahorita me está pasando el artículo 176 dice labores peligrosas o insaludes agrícolas forestales de aserrados y vícolas de caza el trabajo en el campo es considerado como peligroso no 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 pero ese no es el trabajo en el campo ese es solamente un apartado el silvícola eso es para determinar la seguridad social el silvícola el silvícola forestales de aserrado silvícola pero ese artículo para lo que sirve es para determinar cuáles van a ser las aportaciones a la seguridad social es que esta es una distorsión y no agrícolas hay muchos tipos de trabajos agrícolas aquí nada más dice agrícolas por eso pero hay muchos tipos de trabajos agrícolas pero ahí dice agrícolas y aquí Maxi nuestro compañero y el patrimonio lo saben servicios la cosecha la cosecha no es un trabajo peligroso bueno sin embargo sin embargo senador hay que reconocer que muchos agroempresarios pues se han metido también al tema de la política y son exitosos ahí tenemos al rey del ajo que fue secretario de de este de agricultura con Vicente Fox Zaviagra así es ahora creo que va a ser secretario de agricultura digo merece mi respeto el señor pero al igual que otros que otros agroempresarios el ex gobernador de Sonora Robinson Burs la familia Cloutier hay muchos agroempresarios que utilizan estas condiciones prácticamente de esclavitud y que también hay que decirlo el gobierno pues se hace de la vista gorda y casi casi hasta les alinea programas específicos para sobrellevar las condiciones insalubres en las que se da este trabajo y esta explotación familiar infantil de indígenas y de jornaleros en nuestro campo mexicano y esta ley desgraciadamente pues no creo que venga a resolver el problema de fondo por eso yo digo Nino y yo insistiría y colocaría es la gran oportunidad para que este tema no se resuelva con el mecanismo exprés de una iniciativa preferente esto requiere un gran acuerdo un gran pacto entre empresarios organizaciones sindicales y campesinas gobierno para que verdaderamente encontremos otro mecanismo económico que nos permita verdaderamente elevar la producción la productividad y sobre todo el trabajo digno en el campo y en la ciudad también nos acompaña el señor Rafael Lalindo presidente de la central campesina independiente Rafael mucho gusto gracias gracias por la invitación Nino compañeros señoras señores pues yo creo que para poner en perspectiva el tema Nino compañeros es que estamos hablando de la ley federal de trabajo es la ley protectora de los derechos de los trabajadores es una ley hecha donde se establecen los derechos mínimos de los trabajadores no es una ley para los empresarios no es una ley para digamos propiciar únicamente desarrollo económico es garantizar los derechos humanos de los trabajadores ahora es fundamental la reforma así como lo es la ley la ley es una legislación de derechos sociales que me parece que es mucha la premura con la que se está planteando porque si se va preferente yo creo que son preferentes los derechos y las garantías de los trabajadores antes que la iniciativa que presenta el presidente hay muchos temas que requieren un análisis más profundo más detallado toda reforma es benéfica porque se incorporan elementos nuevos porque se actualizan pero esta es una reforma que no solamente pretendemos propiciar con ella más producción más empleo mejores condiciones hay que propiciar equilibrios entre los factores de la producción entonces como se va a lograr ese verdadero equilibrio entre los factores de la producción y en el tema por ejemplo de los trabajadores del campo me parece que hay muchas omisiones el tema de los trabajadores del campo no lo puedes medir con el rasero que se mide la mayoría de los trabajadores del país ¿por qué? porque hablar de los trabajadores del campo implica una serie de modalidades que los demás trabajadores no tienen por ejemplo transportación mover indígenas desde Oaxaca desde Michoacán desde Veracruz al norte del país implica transportación ¿en qué condiciones lo estás transportando? o sea ¿desde qué momento se le garantiza por ejemplo la protección el trabajo el salario a los trabajadores desde que salen de su casa? eso no está previsto ni en la reforma ni en la ley nosotros pensamos como lo ha planteado el sindicato Salvador Alvarado que preside el licenciado Trinidad Sánchez Leiva de que el contratante el subcontratante el outsourcing o la tesiarización o la subcontratación debe estar regulada desde el momento que el trabajador sale de su casa ahora el tema de vivienda nosotros hemos visto en el norte del país que los trabajadores viven en bodegas en galerones expuestos a enfermedades ahora el tema de salud nosotros consideramos que debería haber una comisión formada a nivel nacional y a nivel estatal donde participe Zagarpa Gobernación Seguro Social Secretaría de Salud para proteger la ambientación donde van a trasladarse donde van a trabajar las familias ahora es cierto que en la iniciativa que las reformas de la ley se están estableciendo sanciones muy severas inclusive se está estableciendo la cancelación de los contratos cuando hay menores de 14 años en empleos temporales en empleos de campo pero hay un tema que comentaba aquí el senador que pasa con los padres de familia que promueven la contratación de sus hijos menores de edad hay que establecer sanciones o hay que educarlos o sea a mi me parece que es fundamental la reforma y es importante para el país lo que si no me parece correcto es que se quiera sacar una reforma fast track cuando hay muchos temas de fondo que hay que consensar y hay que analizar y que verdaderamente se llegue al objetivo primordial de la ley que se convierta en un factor de equilibrio de los factores de la producción yo creo que esta iniciativa preferente ha puesto en el debate nacional varios temas que son cruciales para la vida del país uno deberíamos aspirar como nación a que hubiera empleo para todas y para todos es decir estos 8 millones de jóvenes en donde bien se señalaba la mitad o más de la mitad son mujeres o sea aspiraríamos o aspiraríamos a que todas y todos tuvieran empleo también aspiraríamos a tener mejores salarios a fortalecer nuestro mercado interno a no depender tanto de los vaivenes del exterior aspiramos a tener estabilidad laboral y poder ofrecer estabilidad laboral y no condiciones precarias para nuestra clase trabajadora pero también queremos el respeto a los derechos humanos queremos la no discriminación y queremos no corrupción y democracia sindical ¿cómo le vamos a hacer para lograr todo esto? yo no sé si sea posible con esta reforma lograrlo todo pero si quiero expresar mi punto de vista con relación a que hay que defender la contratación colectiva pero en nuevas circunstancias ¿cuáles? ¿como cuál? la contratación colectiva que garantice para las trabajadoras y para los trabajadores todos sus derechos un buen salario seguridad social pero haciendo un esfuerzo todos por hacer transformaciones también en la parte sindical y aquí me refiero más a los sindicatos aquellos que ya sabemos y que han estado cuestionados como el petrolero como el trabajador del hogar ¿en cuántos hogares no hay una trabajadora doméstica? recibiendo a veces 100 pesos por día a veces 50 pesos por día recibiendo malos tratos recibiendo hostigamiento discriminación son las últimas que comen comen lo que queda es decir y son más de 2 millones de trabajadores la mayoría por cierto mujeres trabajadoras entonces aparte de la problemática de los trabajadores del campo aparte del problema del trabajo de los menores tenemos este gran contingente de mujeres que yo quisiera que no olvidaran muy bien dice Rubén Pinto que los empresarios están muy agradecidos con los diputados y los senadores fristas y panistas porque ahora sí podrán tratar a patadas a sus trabajadores Guillermo Legaspina esta nueva ley laboral esta iniciativa que envía Calderón pues nada más es para beneficiar a los empresarios no es para beneficiar absolutamente a nadie Agustín es tu nombre bueno yo quisiera iniciar con una aclaración para la maestra Elena Tapia porque menciona que los sindicatos estamos en contra de la transparencia y la democracia sindical y eso no es cierto del todo hay alguna parte de los sindicatos que sí están en contra de ello pero hay una parte importante del sindicalismo democrático independiente que estamos a favor de la transparencia y de la democratización y que la aplicamos nuestros contratos están en internet son públicos los estatutos igual nuestros acuerdos y convenios son igual nuestros congresos y informes igual todo está y la democratización sindical que están planteando en el proyecto que conocemos es una democratización simulada porque hablan del voto directo libre y secreto pero no hablan del voto universal libre de la sección y enero que ojalá pudieran repensar y plantearle el contexto del voto universal espero que sepamos lo que significa universal porque ese sí efectivamente permite la definición y decisión de los trabajadores nosotros no estamos en contra de ello al revés lo hemos hecho público a plana completa estamos de acuerdo todas las organizaciones que participamos en el sindicalismo democrático independiente estamos totalmente de acuerdo entonces una aclaración y segundo yo creo que lo que nos ha propuesto aquí el señor diputado del PAN es la administración de la misera porque nos dice que va a haber más empleados que el pavo por hora que el pavo temporal que sabe que cosa que porque ya se viene haciendo y que no se regula yo les digo no lo digo yo lo dice la cámara de diputados yo se los escucho a ustedes en este momento les estoy contestando yo en la cámara de diputados cuando nos den la oportunidad de participar en alguna reunión allá se los diremos pero también se los decimos públicamente porque tampoco nos quedamos callados en nuestra libre expresión entonces yo lo que le manifiesto es que no va a generar empleos al revés va a administrar la miseria porque va a haber todavía mucho mayor desempleo yo estoy viendo a una empresa que tiene pues una mediana contratación de trabajadores con esta propuesta a los tres meses están liquidando los trabajadores abriéndola de otra manera con el mismo giro y contratando con estas condiciones de explotación que no le beneficia para nada a los mexicanos entonces por eso si es importante que se revise con cuidado no va a haber en este sexenio cuando inició Felipe Calderón habría 48 millones de mexicanos empobrecidos se prevé que cuando interviene ese sexenio con estas cosas que están proponiendo habrá 58 millones de mexicanos en empobrecimiento y cuando menos 25 o 30 en pobreza extrema donde está la generación de empleos donde está el desarrollo económico y bueno es importante que se vea que esto no se acaba el 30 de julio porque podrán empecinarse en aprobar una Frankenstein laboral ¿cómo? Frankenstein laboral que eso es está armado de manera totalmente arbitraria impositiva sin consultas sin decisiones de la población mexicana y este Frankenstein laboral lo que va a generar más desempleo y alguien lo decía en alguna mesa de trabajo la bomba de tiempo la bomba de tiempo que será responsabilidad de quienes aprueben esta cosa porque finalmente no va a generar las condiciones que se dice que se van a dar no es lo tan bondadoso que se presenta al contrario aquí se reconoce que se administrará la miseria porque ahorita tenemos algunos que trabajan y otros muchos que no trabajan y entonces al ratito si van a trabajar por uno trabajarán cinco y significa entonces que ya hay más empleo pero con salario totalmente contrario así concluyo ojalá y aquí se pudiera expresar que en este contexto de la aprobación de este Frankenstein laboral pudieran promover la aprobación del seguro de desempleo porque eso ayudará mucho a construir equilibrios y a evitar e impedir abusos de los que actualmente se tienen yo ahí lo dejo diputado del PAN licenciado Jorge Sotomayor gracias Nino aquí me gustaría traer a la mesa el tema de la contratación colectiva por supuesto aquí quiero hacer una pregunta a manera de análisis cuál es la función de un sindicato la función de un sindicato es velar por los derechos de los sindicalizados ante el patrón ¿estoy en lo correcto? en grandes si es eso si o no tomo nota y ahorita si me dan no pero si o no nada más quiero saber esa es la respuesta tú extiendete ahorita yo contesto para eso sirven los sindicatos para proteger los derechos bueno yo estoy haciendo una pregunta no me la admitió entonces si lo que queremos buscar en los sindicatos es el beneficio de los sindicalizados pues tenemos que darles herramientas como son la democracia y la transparencia sindical ¿por qué la democracia? pues bueno porque ellos son los que integran el sindicato deben tener la oportunidad de determinar de decidir quienes van a ser sus dirigentes y no lo digo por el estunam la transparencia bueno si yo soy miembro de una organización lo mínimo que puedo exigir es que se me diga en qué se gastan los recursos y esto no tiene que ver nada con autonomía que es lo que se está diciendo en los medios la autonomía es otro concepto que no tiene que ver nada porque no se trata de que yo ajeno al sindicato pueda saber cuáles son los estados financieros del sindicato sino que el sindicalizado sea quien los pueda revisar ahora bien me gustaría comentar sobre el Frankenstein laboral toda ley es perfectible esa es la razón de ser de que haya legislaturas locales y federales si hubiese si no fuese así sería tan sencillo como establecer una legislatura poner todas las leyes que se requieren y esa legislatura tendría que deshacerse porque ya se hizo una ley perfecta afortunadamente tenemos legislaturas que poco a poco vamos mejorando cada ley vamos creando otras nuevas y vamos estableciendo los mecanismos para un mejor México y a esto traigo a la mesa lo que dijo el senador no es lo único que tenemos que corregir lo que está en la ley laboral lo que está en esta propuesta para reactivar la economía es una de tantas herramientas que se tienen que estudiar que se tienen que evaluar que se tienen que dictaminar que se tienen que hacer ley es una de tantas y por supuesto que ahorita están saliendo temas que pueden ser parte de una segunda reforma laboral pero es imperante que la reforma laboral salga para que podamos tener mayores empleos mayores recursos y que y pues cuando se tiene que limpiar que se ha que se cambia o si se 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 Gracias.